Nos encontramos en el lanzamiento de la Semana del Ganadero y Expoleche 2014, que se realizará en las instalaciones del Parque de la Industria de la Ciudad de Guatemala, del 25 al 31 de agosto, donde estarán participando todas las asociaciones ganaderas de ganado registrado del país. Hoy estamos lanzando la Semana del Ganadero y Expoleche de 2014, el segundo evento nacional que se está organizando para este año en el Parque de la Industria, del 25 al 31 de agosto. Es un evento muy importante, es un evento nacional donde se va a concentrar la mejor genética del país. El año pasado tuvimos la participación de 430 cabezas de ganado de 18 razas diferentes, incluyendo caprinos, ovinos y equinos. Este año esperamos tener más de 540 cabezas, es decir, hay más de 100 cabezas este año, representando todas las razas principales lecheras, de carne y del doble propósito del país. El lema de la Expoleche es traer el campo a la ciudad, porque es muy importante para nosotros que los ciudadanos de la capital, sobre todo, que es el centro de consumo más grande del país, arriba de 35% del consumo de todo lo que se consume en Guatemala está en la capital. Entonces nos interesa mucho que la gente conozca lo que estamos haciendo en el interior del país, donde producimos carne y leche de muy buena calidad. Vamos a tener también la elección de la Reina Nacional de la Ganadería guatemalteca. Van a venir de diferentes departamentos a concursar las que son reinas ya en sus departamentos, en sus municipios. Entonces creo que va a ser un evento magno y va a ser de una semana completa. Estuvimos participando nosotros el año pasado en la feria, en la Expoleche 2013. Gracias a Dios todo estuvo muy bien, mucha gente nos visitó, hicimos bastantes contactos y logramos nuestro objetivo. Como empresa Carpa Azuleche S.A. siempre estamos comprometidos, nos sentimos comprometidos con el sector ganadero y vamos a apoyar siempre cualquier actividad que haya en el país. Es un honor para nosotros estar aquí presentes. Sin lugar a dudas, la Semana del Ganadero y Expoleche 2014 es el evento especializado más importante del sector ganadero de Guatemala.